Si no logramos controlar la expansión del coronavirus, la economía se va a frenar aún más y eso es responsabilidad tuya, mía y de todos, por no seguir las indicaciones que nos han dicho las autoridades de los diferentes gobiernos de todos los países. Todo el personal de salud ha hecho lo máximo, han ofrecido su vida para cuidarnos a todos. Haz tu parte, quédate en casa. Un mensaje de Sibaumit y de Canal América. ¡Gracias!